Líderes sociales y presidentes de Juntación Comunal de las Comunas 5 y 3 de Barranca Bermeja se dieron cita nuevamente en las instalaciones del Comando de Policía del Magdalena Medio para dar a conocer las problemáticas sociales y de inseguridad que se presentan en su sector. Una de ellas fue Luz Marina Arenilla, presidente de la Juntación Comunal del Barrio Jerusalén, donde se muestra preocupada ante los sucesos que se presentan en su sector. Las casas nos podemos dejar un momentico, pero solo porque enseguida, con fin de la noche, nos corran las telas, se los vejen y nos quieren asustados. Estas son reuniones que no solo deberían de hacerse aquí en el Comando de Policía, sino también que la policía vaya a nuestras comunidades y se implementen este tipo de reuniones. La importancia aquí es que la policía está presa al servicio, pero en sí es la comunidad la que brinda ese beneficio. El coronel Farley Forero, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, ha ayudado a conocer la posición de las autoridades frente a estas reuniones que se realizan cada mes con líderes de cada una de las comunas de la ciudad. Estamos en el desarrollo de esta actividad con todos los líderes de las diferentes comunas de Barranca de Hermeja, es escucharles su problemática. La intención es mejorar y corregir las falencias que tenga el servicio de policía, pero sobre todo también escuchar todos estos problemas que en el desarrollo diario de la actividad en cada comuna se viene presentando. Igualmente se refirió a los controles de seguridad que se vienen realizando en estos sectores que se han focalizado, donde más se presentan situaciones de inseguridad. Esas intervenciones que se hacen en estos barrios se hacen focalizados previo a un análisis y un estudio y desde luego el aporte que nos hace la comunidad con la información y desde luego los análisis que tienen que ver con la información que por la red de participación cívica obtenemos y esto nos permite focalizar las operaciones en estos barrios. Estas reuniones se realizan de manera periódica en las comunas del Puerto Petrolero.